En el distrito de La Esperanza, 15 candidatos buscan llegar al sillón municipal, sin embargo de este extenso grupo de postulantes, dos están luchando para continuar en carrera. El aprista Wilmer Sánchez, quien tiene una tacha en su contra, presentó al jurado electoral especial de Trujillo el recurso de queja por denegatoria del recurso de apelación contra la resolución número 1193-2018, Jurado Electoral Especial de Trujillo, que declaró la procedencia de la tacha interpuesta en contra del candidato aprista a la Municipalidad de La Esperanza. Mediante resolución número 01208-2018-Jurado Electoral Especial de Trujillo, se resolvió elevar al Jurado Nacional de Elecciones la queja que fue presentada por el personero legal del APRA. Con entusiasmo y optimismo y confiamos en que el Jurado Nacional de Elecciones va a resolver con un gran criterio de conciencia y sobre todo primando el derecho a participar de los ciudadanos. Y yo creo que ese principio constitucional va por encima de tanto reglamentarismo que puede haber, estén observados, el Jurado Electoral de Trujillo. El argumento del reclamo del candidato aprista es que el Jurado Electoral Especial de Trujillo cometió un error al establecer que los plazos para presentar recursos de apelación se hacen después de la publicación en el portal WEC del Jurado Electoral Especial de Trujillo, cuando ésta se debe hacer a partir de la notificación a la casilla electrónica del personero legal del partido. Yo tengo la esperanza de que el Jurado Electoral, bueno ya se tumbó la dirigencia nacional del APRA, ¿no? Y espero que esta vez no se quiera tirar al partido aprista, de repente dejándolo sin candidatos a la alcaldía de Trujillo, ¿no? Y a muchos distritos importantes. De otro lado, el candidato de Somos Perú, John Cruzado, está a la espera de que el Jurado Nacional de Elecciones resuelva la apelación a la tacha en su contra. Hoy Noticias intentó comunicarse con el postulante, sin embargo, no respondió a nuestras consultas. En el caso de Cruzado Tirado, la tacha interpuesta por Liliana Pérez Muñoz fue declarada fundada el 27 de julio último.